¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, 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 ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier. Este es un homenaje para Geraldine y para Daniel con muchísimo cariño al mejor estilo del mariachi juvenil, primera clase, hoy, 22 de octubre. ¡Gracias! 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 Que Dios le regale vida Que las palmitas se rían Que se escuchen en sus palmas Adiós, vamos a tocar Con una canción que es de amor Que la verdad es que emoción Si nos cumple daños Con el cielo es un amor Que lo felicitamos Que sigamos con el mundo más Que la vida no tiene que olvidar Que de mi parte y de la vida Le faltará Y que nos cumplan la vida y de mi Somos todos en esta reunión Que Dios leют verse feliz Somos todos en esta reunión Soy Isabel, llegamos aquí Porque vieneificación que la ت percentíbe Másazione, mamá Venísión, papá Venísión, mamá Venísión, mamá Y le felicitaciones Vengan mucho más Que la gente les cuida De que me partan de Porque de mi parte También le pavé Y le felicitaciones Es un abrazo, mi amor y de todo, qué lindo, qué linda celebración en esta hoya noche, tu cumpleaños y tu grado, dos motivos bastante importantes para celebrar. Y bueno, en ese momento le vamos a pedir a los homenajeados. Yo te esperaba, que veía mi cuerpo crecer, que las buscaba, el oro que te vi en el espejo, de la luz de mi, con tu amor, de la luz de mi, con tu amor. Habías fui tan feliz, moriré, muy sencilla, tus piernas y tan frágiles, para levantar la oscuridad, que mi vientre va duró. Soñar no muestran, y con los ojos humedados, te veía tan grandes más, de la luz de mi, con el mundo, yo te esperaba, y mi reacción es el color de tu mirada. El timbre de tu voz, muerta de miedo, pero de un cielo que te da, me guía tan mi voz, mucho más que yo. Yo te esperaba, que eres el color de mi, con tu amor, yo nací para ti, tú también. Yo te amo. Fuertes aplausos, nos escuchen. Bienvenidos. Bueno, antes de continuar, una canción que quisieras escuchar. No sé, qué canción quisieras escuchar tú, o que quisieras dedicarle, ¿no es? ¿Cómo? ¿Una el papá? Ah, listo, también puede ser el hombre que más te amó, mi querido cascarrabias, dejo mi querido Diego. ¿Cuánto te quiere hacer? Mi marido quiere mi querido cascarrabias. ¿Sí, sí lo es o no? Uy. ¿Tú lo que terminas? Vamos a hacer esa canción. Que me acompañen con las barbitas y esto. Sí. Mi querido cascarrabias, venga de tu asalucar. Que me amantes de abrazo, que se da buen regazo, vuelvo a salir acá. No te llaman cascarrabias, aunque a veces es verdad. De tu niño, con cariño, cuando era niño, bien lo sabes, papá. Que a Dios te repartes en la hora del mañana, para mirar tu figura. Regustarán en la ventana, pues pensamos de perdido, para escalar en mil montañas. Por eso, Padre querido, que Dios me piga tus ganas. Que a Dios te repartes en la hora del mañana, para mirar tu figura, regustarán en la ventana. Que a Dios te repartes en la ventana, pues pensamos de perdido, para escalar en mil montañas. Por eso, viejo querido, que a Dios me piga tus ganas. Fuertes y aplausos, que se ha escuchado para él. Que a Dios te repartes en la ventana, pues pensamos de canciones para ustedes. Gracias. 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 Gracias.